Música 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 y abrazar la voz La paz va a tres centenas La mano a su madre La vida se olvida De tu mano, de tu mano Volví, volví, volví en mi vida bajo los mayones Perdiendo mi ala llena de paz Eso va, va a ser todo Va a ser todo con amor y comunidad Vamos todos a cantar y escuchar Madre, María, quiero ser como tú, como tú Dedicar mi vida a Jesús como tú Y amar y abrazarla a Jesús A vosotros, a poner a nuestras familias nuestro ministerio es la mano de nuestra reina Enversa de por nosotros Dios te salve, María Amén 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 Gracias, madre, por tu pensación, por tu compañía Todos sentados Madre, María, quiero ser como tú, como tú Y amar y abrazarla a Jesús como tú Y amar y abrazarla a Jesús como tú Amén Amén Ay, ese es un chiste malísimo que cuando yo le digo a mi esposo, dice, ay, ya no lo hagas, por favor. Pero ustedes se ríen, ¿verdad? Porque me aman mucho. No porque el chiste es bueno, ¿verdad? Bueno. Bueno, dice la palabra de Dios en Isaías 40, vamos a empezar en el 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios Eterno, el Creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado. Levante la mano el que alguna vez se ha sentido cansado. Todos nosotros, una vez, en la vida, todos los días, somos humanos y nos sentimos cansados. Pero dice, y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Abrele, levante la mano a los jóvenes. Eso, los que tienen menos de 110 años. Todos nosotros. Hasta los más jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes pueden llegar a caer. Pero, y eso es un pero muy importante. Pero, 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 los que confían en el Señor. Levante la mano al que confíe en el Señor. Gloria a Jesús. Tendrán siempre nuevas fuerzas. Dice después del lunch. ¿No? Dice, tendrán fuerzas después que haya un poco de ejercicio. Dice siempre, tendrán nuevas fuerzas. Los que confíen en el Señor. Hay que confiar. Hay que confiar primero. Y recibimos la fuerza. Y podrán volar como las. Podrán correr sin cansarse. Y caminar sin fatigarse. Vamos a cantar este canto con todo el corazón. Y la certeza. De que nuestro Dios es nuestra fuerza. Y nos hace volar como las águilas. Si quieres, ponte de pie. Vamos a cantar este canto llamado Volar. Gracias Jesús. Eso. ¡Hey! 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 Sé que solo en ti hay claritud, yo tengo vida. Que cuando tú estás puedo confiar, se van mis dudas. Y que tú podés me enamorar como las águilas. Sobre la tormenta, sobre mi amor, no sé más que vencer, amor en ti. Sobre la tormenta, sobre mi amor, no sé más que vencer, amor en ti. Se va a cantar este canto, sobre mi amor, no sé más que vencer, amor en ti. Y que yo no sé más que vencer, amor en ti. Se va a cantar este canto, sobre mi amor. Sobre mi amor, no sé más que vencer, no sé más que vencer, amor en ti. Sobre la tormenta, sobre mi temor Soy más que del cielo, amor en ti Sobre la tormenta, sobre mi temor Soy más que del cielo, amor en ti Levanto mis manos hacia el cielo Según la bendita, yo no puedo Como más águilas, puedo morar sin miedo Levanto mis manos hacia el cielo Según la bendita, yo no puedo Como más águilas, puedo morar Levanto mis manos hacia el cielo Según la bendita, yo no puedo Y como las caminas, no puedo morar Levanto mis manos hacia el cielo Si no hay nadie, por ti, por ti, por ti, por ti No puedo morar No puedo morar, morar Aleluya, felicito de Dios Gloria a nuestro Señor Jesús ¿Están cansados? Me dijeron que aquí hay pilas O sea, ustedes están emprendidos en el Espíritu Santo Vamos a seguir esta fiesta, este momento de alabanzas Cantando este canto que se llama Tiempo de Celebrar Bueno, vamos Eso, con las palmas No voy a llorar por el pasado Suficientes lágrimas he derramado Prefiero cantar, prefiero bailar Sé verdad el gozo que me has dado Mi corazón quita, no me ha sufrido Levanto como favor, hoy se ha vestido Su verdad el gozo, solo para bailar Con mi corazón que me ha besado ¿Quién canta mi amoría? Yo, no, ya me estoy mintiendo Me siento muy amada Y en la hip hopla y no quizás Y en la coma ya Muslims Me siento descenderla Me siento descoperir Cantando este la vida Barro en tu sra El tiempo es de verdad, el tiempo es de mí Antes de la vida, la vida no me pasa por ti Y el tiempo es de mí, el tiempo es de mí Y el tiempo es de mí, el tiempo es de mí Un corazón que tanto había sufrido Tanto un poco a por ese vestido El tiempo es de verdad, el amor llegó No para reinar, mi corazón dañado está El tiempo es de verdad, el amor llegó No para reinar, mi corazón dañado está Nunca estás ya, no, no estoy viviendo No para reinar, mi corazón dañado está No ha llegado el tiempo El tiempo es de verdad, el tiempo es de sonreír Vamos a dar una mañecita El gozo del Espíritu Santo Vamos, una vuelta, una vuelta No para reinar, mi corazón dañado está 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 Bendito sea Dios Bueno mis hermanos, ¿qué les cuento? Bueno, ahora sí se pueden sentar, no les voy a hacer el chiste porque Si le digo a mi esposo que hice el chiste dos veces me dice, ay, no te van a volver a imitar a esa comunidad Bueno, como les contó a las hermanas, les contaron a las hermanas que estaban aquí al principio, mi nombre es Gairi Márquez y soy dominicana, nací en un pueblo bien modesto de mi país, de la segunda capital, Santiago y me criaron mi abuela, mi mamá, allá desde que nací hasta los nueve años Mi papá era beisbolista profesional de las Águilas del Cibao y cuando yo era bien pequeñita, bien pequeñita, creo que tenía solamente un año o quizás menos mi papá se tuvo que venir a jugar beisbol aquí a Estados Unidos para los piratas de Pittsburgh entonces después de eso se lesionó mi papá luego de jugar un buen rato con ellos y ya entonces lo sacaron del equipo y se quedó aquí, ilegal no le vayan a decir a nadie, pero no, así que estoy ilegal aquí por muchos años hasta que pudo sacar sus papeles y me salieron a mí también junto con él yo ya tenía ocho años cuando pasó eso, un octubre y enero del año siguiente, 91, ya yo tuve que venir a vivir a Estados Unidos a New York con mi papá, mi madrastra, mi hermana que recién había conocido a mi papá yo recién lo había conocido en la cita cuando fuimos a la cita con el consulado allá en República Dominicana en persona porque él siempre fue un padre muy responsable llamándome y cosas pero en mi casa no había teléfono él llamaba al salón de belleza que quedaba enfrente de mi casa y bueno, así era que yo me comunicaba con mi papá pero bueno, a lo que vengo es que cuando yo vivía en New York todos los veranos yo regresaba a mi país a encontrarme con mi mamá y mi abuela fue un tiempo muy difícil para mí porque aunque yo añoraba vivir con mi papá yo no sabía que tenía que ser con uno pero sin el otro siempre estaba con mi papá pero no podía estar con mi mamá y estaba con mi mamá no podía estar con mi papá porque ellos nunca fueron así como matrimonio en una pareja pero bueno, eso es una historia para otro momento porque a mi mamá le pidieron que abortara y ella no abortó gracias a Dios y esa es otra historia para otro momento pero lo que le quería decir es que yo sé lo que es vivir aquí en este país queriendo estar con tus seres queridos y no poder pues, por muchos años viví ahí viví así estoy agradecida por las oportunidades que encontré en este país claro que sí bendito sea Dios por eso pero aún así yo quería vivir anhelaba vivir en una familia un núcleo familiar normal en mi cabeza y bueno, así no fue mi vida pero gloria a Dios que yo conocí al Señor a la edad que conocí porque no hay mejor compañero de vida que el amor de los amores nuestro Señor Jesús ¿quién puede testificar? bendito sea Dios bendito sea Dios hay momentos hay momentos de dificultad de tristeza cuando tú recuerdas a tus seres queridos pero el Señor el Espíritu Santo te da la gracia para poder soportar esos momentos ¿verdad que sí? y siempre vivir con la esperanza ¿sabes que la esperanza? según Galatas 5.22 es uno de los frutos del Espíritu Santo a veces nosotros los humanos perdemos la esperanza porque a veces la cosa parece como que no pero el Espíritu Santo nos dice ¿sabes qué? no pierdas no pierdas la esperanza es un fruto del Espíritu Santo así que pidámosle al Señor que siempre nos mantenga en ese gozo del Espíritu Santo dice San Pablo Señor devuélveme el gozo de la salvación si hay una persona aquí en este día que necesita que se le devuelva el gozo de la salvación quizás no hay gozo porque tu situación está perfecta en la vida simplemente gozo porque Jesús murió por ti en la cruz gozo por la salvación gracias agradecido a Dios con Dios por la salvación entonces yo aprendí a poca edad a ser agradecida aunque mi vida no estaba ideal como yo la quería el Señor es bueno quien dice gloria a Dios el Señor es bueno amoroso y en uno de mis viajes de regreso a mi país para estar con mi mamá y con mi abuela en mi tiempo off en el verano pues de la escuela mi padrino me invitó a un grupo de oración a un grupo de oración que él dirigía los domingos y y todas mis vacaciones yo le decía si padrino yo voy el otro domingo el otro domingo y llegó el último domingo a mis vacaciones y a mí se me dio olvidado porque yo siempre encontraba algo mejor que hacer hasta que llegó el último domingo y mi abuela me dijo pero Dios mío pero por lo menos por mí hazlo anda a ver porque mi abuela yo era loca con mi abuela mi abuela ya está con Dios pero yo era loca con mi abuela y lo que ella me pedía yo hacía entonces ella me dijo anda a ver por mí anda a ver porque tu padrino ha venido aquí buscándote y tú nunca estás y no vas y yo fui al grupo wow mi gente que impacto tuve ese grupo juvenil en mi vida bendito Dios levante la mano el que trabaja con jóvenes aquí sé que si algunos de ustedes trabajan en algún grupo juvenil de oración catequistas nadie nadie quiere saber de los jóvenes aquí no mentira ahí sí hay los tantos yo bromeando con ustedes sí hay bendito Jesús es muy importante ¿sabes qué? a veces a nosotros se nos olvida decir las palabras simples a mí en ese grupo de oración me dieron la bienvenida con una sonrisa un abrazo y me dijeron Jesús te ama Jesús es tu amigo Dios está contigo palabras súper simples que escuchamos a cada rato o sea sabemos eso pero ese día yo la internalicé yo la tomé para mí ese día yo lo escuché de una forma diferente así que nunca nos cansemos de decir esas cosas simples porque tú no sabes lo que está pasando del otro yo ese día estaba triste porque yo me iba a regresar a New York esa misma semana y ella decía wow qué lindo este grupo de oración yo quedé impactada porque eran los jóvenes sirviendo los jóvenes leyendo los jóvenes predicando y yo nunca había visto algo así jóvenes cantando también cantos contemporáneos yo iba con mi abuela a la legión de María y a mí obviamente iba a misa también pero no estaba familiarizada con ese tipo de música contemporánea dentro de la iglesia cantaba por jóvenes y yo quedé wow no había experimentado algo así el Señor utilizó la música y esa ambientación en el Espíritu Santo para atraerme y abrirme los ojos a una realidad más perfecta una realidad bonita que aunque lo que esté pasando alrededor mío no era lo ideal el Señor hace nuevo a todas las cosas y el Señor abrió mi corazón en ese grupo de jóvenes yo no quise llorar en el grupo porque oraron por mí y dieron que iban aquí por mi nueva vez cuando yo llegué de nuevo a mi casa a mi abuela yo comencé llora que llore y a tener un tú a tú de verdad con Jesús amigo con Jesús que estaba ahí conmigo yo nunca había tenido esa conversación de tú a tú con mi Dios hasta ese día y comencé llanto y llanto y llanto y yo dije Señor que lindo lo que he experimentado que bonito que diferente pero yo sé que allá en New York no hay de eso y voy a volver a mi realidad y esto se va a quedar en el pasado pero gracias Señor bueno para mi sorpresa el Señor esa misma semana que yo empecé high school me llega un amigo de compañero de clase y su novia que eran estaban en el coro mixto en mi escuela secular o sea cantábamos cantos de un coro de 150 voces y él me dice mira manita yo sé que a ti te gusta cantar que tal si vienes para un tenemos un grupo juvenil de música y estamos buscando una vocalista y yo en mi cabeza dije Dios ¿eres tú? ¿cómo va a ser? que lindo gracias pero de una vez como que se me apagó porque yo dije yo pensé cuando él me contó la clase de cantos que hacían automáticamente pensé ay es una iglesia de nuestros hermanos esperados y yo le dije manito I'm sorry pero es que yo soy católica y no quiero cambiar a otra iglesia y yo dije no nosotros somos católicos somos de la renovación carismática a ver los carismáticos levanten las manos y bueno ese año 1991 perdón ya se me olvidó sí 1997 me integré a un ministerio que se llama Cristo en Marcha en la ciudad de New York para ser parte de ese ministerio yo lo tomé como un llamado de Dios tuve que hacer retiros obviamente para integrarme y ahí el Señor uff hizo maravillas en mi corazón comenzó un proceso de sanación en mi vida que yo nunca había tenido y hasta el día de hoy el Señor sigue sanando mi corazón y le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que nos ha dado para servirle a Él de todo corazón ahí en ese centro católico carismático conocí a la persona que es mi esposo hoy tenemos 20 años de casados tenemos 3 niños y le doy gracias infinita a nuestro Señor Jesús por hacer todo eso posible yo no soñaba o sea no podía ni soñar tantas las maravillas que Dios ha hecho solamente lo hace el Rey de Poder mis hermanos yo escribí este canto que se llama Rey de Poder dice tú abriste los ojos de mi corazón abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad y son son palabras que verdaderamente viví porque verdaderamente sentía que era una oscuridad y a veces uno no sabe que está en la oscuridad hasta que ves la luz de Jesús y dices wow pero mi vida no estaba muy en orden queríamos yo tenía muchas cosas que cambiar y le doy gracias a Dios porque ha llegado mi vida porque le conozco y yo sé que muchos de ustedes han tenido ese encuentro también con el Señor y miran hacia atrás a su vida y dicen wow he madurado espiritualmente bendito Dios claro que tengo un recorrido muy largo que hace muchas cosas que aprender porque seguimos aprendiendo ¿verdad? no sabemos sabemos tan poquito pero el Señor te va enseñando mira antes tú eras así tenías ira antes tenías que perdonar y mira que suave tienes el corazón ahora y es gracias al Señor gracias al Señor gracias al Señor si tú hoy en este día necesitas fuerzas para perdonar a alguien que te ha hecho mal que ha hablado mal de ti que te ha traicionado pídele al Señor porque mira sabes que estamos llamados a vivir en libertad y una falta de perdón puede ser una atadura muy fuerte en tu vida que te puede limitar como ser humano te puede quitar la paz y si hoy tú necesitas paz liberación del Espíritu Santo te pido que ores conmigo en este canto que se llama Rey de Poder y le pidas al Dios que todo lo puede que todo lo puede que te quite esas cadenas en tu vida amén que nos sane colectivamente e individualmente y vamos a cantar Nuestro Rey de Poder bendito eres Jesús Santo y glorioso Rey de Reyes te alabamos te bendecimos Dios Tú abriste a los ojos de mi corazón abriste a los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad Tú tu misericordia tu gracia tu voz tu mano poderosa deshace sobre mí sobre mí hoy puedo ver tu gloria de sangre de centro de centro de centro de poder hoy puedo ver que el chico se andes adorándote 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 al Rey del Poder como muere de aguas profundas me rescataste y en mi cabeza tú levantaste al Rey del Poder pero tú no tienes ni de gloria ni de justicia si no siento lo que yo no quiero no tienes ni de gloria no tienes ni de gloria que el cristo es el monstruo es el monstruo es el monstruo es el monstruo del Poder que el pueblo hoy puedo ver todas las cosas se andas adorándote hasta las 2 nächste diット que el Padre Gracias, Nuestra Señora, una sola voz. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Hoy puedo ver tu pleno sangre, es el trono, es el trono del poder. Hoy puedo ver en el sincronación, adorándote, adorándote. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Tú me has traído aquí Señor Para que yo sea testigo Del comienzo de un milagre en mi vida Dios Un milagre en mi vida Señor Y te alabo Señor No por lo que puedas hacer por mí Sino por quien Tú eres Rey de Reyes Señor de señores Te alabo Dios Porque eres mi Dios Reconozco Tu grandeza Tu majestad Tu potestad Tu gloria Dios Vamos a cantar Aleluya 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 Anza no dependa de mi situación Que yo te alabo Porque eres Dios Porque eres el Rey Señor Oh mi Dios Aquí hay personas llamadas A un nivel más alto de servicio El Señor te dice No tengas miedo No tengas miedo a servirme Con más fervor Yo te he llamado Y Tú lo sientes en el corazón Atrévate Di que sí Di que sí Con un sí comprometido Sin miedo al costo del discipulado Dile Señor Puedes contar conmigo Jesús Ayúdame Señor A ser un adorador Fiel Un adorador Señor Que no te busques Solo cuando necesites Situaciones aclaradas Un adorador Señor Que te alabe Que doble rodillas En las buenas Y en las malas Un adorador Que te entregue su familia Y levante las manos Y te adore Sin atadura alguna Un adorador Que quiera Quitar velos De mediocridad De su vida Un adorador Que no tenga miedo De entrar adentro De los atrios Donde vive Tu presencia Dios Aleluya Aquí hay personas Llamadas a predicar La palabra Fórmate Predicador Fórmate Y dile que sí Al Señor Sin miedo Sin miedo Sin miedo Señor Te decimos que sí Aleluya 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 Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Jesús No hay que tenerle miedo Al servicio del Señor No, no, no Hay mucho que hacer Iglesia No tomes Tanto tiempo Pensando Dile que sí Al Señor Y el Señor Se encarga El Señor Se encarga Del camino A tu vida Tú sigue Caminando En santidad Y Dios Te va a respaldar ¿Quién dice? Gloria a Dios Hay mucho que hacer Aquí en New Orleans Y tú estás llamado Hay personas Yo lo siento en mi corazón Desde que comencé a orar Por este encuentro Personas llamadas A un nivel Profundo De oración De predicación Simplemente tienes que decirle Que sí al Señor ¿Amén? Amén Dios Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Aleluya 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 Gloria a Jesús El Señor Está levantando Columnas Pilares Aquí en New Orleans Pilares En iglesia Personas que no tengan Miedo Denunciar a Jesús Personas que no tengan Vergüenza Denunciar a Jesús Amén Amén Ven Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De amor Ven Espíritu De amor Llena mi corazón Llena mi corazón Llena mi corazón Señor 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 Ven Ven Espíritu De Dios Ven Consolador Ven 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 Consolador Ven 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 Corazón Sal Sal Mi corazón Señor 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 Ven 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 A mi vida Espíritu De Dios Ven 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 San Sal Mi interior Ven 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 En mi vida Ven Espíritu Santo En su Ven 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 En ti Ven Ven En Espíritu Santo Un aplauso al Espíritu de Dios Gracias Señor Jesús Por mandarnos ese consolador, ese parágrafo Gracias Jesús porque no estamos solos Estamos contigo Dios Gracias mi Dios Se pueden sentar mis hermanos Siguiendo en ese espíritu de oración Pidiendo por nuestras familias Yo sé que las familias están siendo muy muy atacadas en esos momentos Y hay que ponernos en las botas Y orar sin cesar Y ser astutos espiritualmente Tener agilidad espiritual de ver por donde se está entrando el Evangelio Y ponernos a orar y hacer ayuno y oración Sacramentos, sacramentos, sacramentos ¿Quién dice bendito sea Dios? Bendito sea Dios Sí mi hermano, porque estamos siendo muy muy atacados Yo sé que en cada década de la sociedad se dice eso Pero hoy más que nunca Ustedes lo pueden ver en las noticias Pueden ver afuera como está la cosa Los cantos que están populares en estos momentos Es totalmente Por la mayoría voy a decir No me apena decirlo Basura ¿Ok? Y eso es como un reflejo de lo que la gente le está poniendo atención ¿Ok? Me apena mucho, me apena mucho Porque yo sé que hay Hay personas que quizás Dios le ha dado una influencia muy poderosa Para hacer el bien Y el enemigo va y mete su cola Y le hace tropezar en la clase de producto La clase de música que sacan La clase de libros que sacan La clase de películas, novelas que sacan Pero ¿sabes qué? Nosotros aquí en la iglesia La iglesia, yo no sé si tú sabes Pero eres parte de la iglesia más grande La iglesia que fundó el Señor Jesús La iglesia católica Bendito sea Dios Y nosotros Oye, nosotros somos Bendito sea Dios Tenemos No solamente el deber Pero sí tenemos ya La influencia dada por el Espíritu Santo de nosotros Darle una crianza Buena, sana A nuestros hijos Sean hijos biológicos Hijos espirituales Sobrinos Ahijados Es muy importante Que nosotros No solamente nos quedemos Con lo que hemos aprendido Sino buscar estrategias De cómo Cómo yo le enseño Lo que aprendí aquí A mi sobrino de 5 años No importa si son chiquititos Desde chiquitito hay que empezar ¿Amén? Vamos a mover esta sociedad Hacia una vida de más santidad Tenemos esa No solamente la responsabilidad Pero Mentira del diablo Si tú en tu mente crees Que no tienes influencia Sí tienes que influencia ¿Amén? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita Que yo le decía a mi abuela Mamá me duele la barriga Para no ir a misa Porque yo me aburría Y mi abuela En su Ay Qué santita En su mente Santa Y inteligente Espiritualmente Que tenía Ella me decía Yo no me voy a comer Para yo estar Ella sabía Que aunque yo no entendía Lo que estaba sucediendo Simplemente Con el hecho De tú estar Frente a Jesús Eucaristía Y estar en las cosas De Dios Sana el corazón Así como tú vas A la playa Y el sol te da Te quema Tú no estás viendo Físicamente Ahora Poco a poco Como el sol Te va cambiando Te va tostando la piel Pero va haciendo algo Químicamente A sí mismo Es la presencia De Jesús Amén Nos va sanando El corazón Nos va abriendo Camino Quizá No hoy En el día de hoy Pero en el futuro Te va abriendo camino Dios supo Que Él me había llamado A servirle Que Él me había llamado Así como a todos nosotros Ok En diferentes capacidades Nos ha llamado A todos Y todo Lo que hacemos Porque es tan poquito Pero el Señor Le da potencia A eso Porque es para Su gloria Y su honor Amén Si tú tienes Influencia Sobre tus sobrinos Sobre tus hijos Aunque tú creas Que ellos no te están Escuchando Están escuchándote También Amén Tenemos nosotros La responsabilidad Y si tenemos La influencia Sobre nuestros jóvenes Amén Este canto Se llama Despertar Pero antes del canto ¿Tú crees que Podemos poner el videito? El videito De padre Lo podemos poner Yo quiero A mí me gusta En mis conciertos Orar por los no nacidos Esa casa provida Es muy importante Para mí Y también Promover lo que es La vocación Al sacerdocio Así que les quiero Enseñar un video De un minuto Nomás De un amigo Sacerdote Antes de cantar El canto Despertar Un amigo sacerdote Un amigo sacerdote De México Aquí hay mexicanos Bendito Dios Gloria a Jesús Esos tacos Y las pupusas También Hoy me he comido Pupusas Señores Bendito Dios Bueno Este amigo Es de Guadalajara Creo O de Monterrey Perdón Él se llama Padre Miguel Guerra Les recomiendo Que lo sigan En sus redes sociales No solamente En su YouTube Que es muy bueno También en su Instagram Ok Padre Miguel Guerra Y ese es su testimonio De un minuto Pongan atención Porque se va rápido El minuto Encontramos yo En un hospital Mientras estaba estudiando Medicina En la Universidad De Monterrey Y veo de frente La camilla De un paciente Que ya ha terminado Este paciente No había una solución El médico mismo Me lo había dicho Y el médico Se encontraba Al lado izquierdo De la camilla Con estudios Y con todo Líquidos Justo en ese momento Lleva un sacerdote En el general de Cristo Y me dice El paciente Me ha pedido confesión Entonces se acerca El sacerdote Del lado derecho De la camilla Y fue ese momento Una luz muy grande Al descubrir Que en la enfermedad Tan grave De esta persona El médico Ya no puede hacer nada Simplemente Era mirar Y esperar Que falleciar Pero en ese mismo estado El sacerdote llegó Lo confesó Le dio la emoción De los enfermos Y lo que uno Pudo hacer en el cuerpo Al otro lo hizo En el alma Un aplauso Al Señor Jesús Porque yo sé Que está llamando Sacerdotes santos ¿Verdad que sí? Es simplemente Cuestión de Escuchar la voz de Dios Y no tenerle miedo Al llamar Porque el Señor Respalda ¿Sí? Vamos a cantar Pedecito de este canto Despertar Y luego Pasamos a un momento Muy lindo De esta noche Este es un pedacito No más De nuestro canto Despertar Cierra tus ojos Vamos a orar Por nuestras familias Por nuestro estado Emocional también ¿Sí? Hoy mis ojos ven Más colores que ayer Ha quedado atrás Solo la mi oscuridad Dulce despertar Olor de despertar Me has iluminado Me has levantado Y respiro Tu aliento de vida Ha soplado vida Vida nueva en mí Y encontré Un nuevo horizonte La luz en tu rostro Y hoy puedo ver Puedo ver Puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz brilla Con más intensidad Tomo veneno Tengo claridad Tengo libertad Muchas ganas De vivir Viviendo en ti Jesús 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 Un aplauso Al Rey de Reyes Bendito Dios Oramos para que Dios Utilice este momento Y agramos ahora Para vivir Nuevos momentos Para santificar Nuestras vidas Para Darnos Más Claridad Moral Claridad Espiritual Para sanar Nuestra mente Si tú has venido Con un estado emocional En el piso El Señor Creemos Yo creo mucho En el poder de la oración En el poder De Jesús Eucaristía Y yo sé Que tú no vas a salir Por esa puerta igual Amén Amén El Señor Nos va a sanar Nos va a llegar A todos A un camino De la santidad Vamos a cantar Un pedacito Bueno Vamos a darle La bienvenida Triunfal Al gran invitado De la noche Que es Nuestro Señor